Te presentamos a Javier Santaolalla. ¿Listos para que le esté ahí completamente el cerebro? Un doctor en física que nos explicará de forma amena y sencilla curiosidades y comentarios sobre tendencias en ciencia. Hay historias de la luna en todas las culturas. Incas, mayas, babilonios, griegos, chinos. Y un hecho astronómico casual. Date un blog con Javier Santaolalla. Viernes, 17 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. La cultura se ve en todas partes.